El clima hostil, bueno, ojalá que la gente pueda entender que esto es fútbol, es un deporte, es algo para que, digamos, al final el fútbol hoy en día, más allá de ser un negocio y de todo lo que lo rodea, termina siendo también una parte de ocio para la gente, que pueda divertirse, no una guerra. Acá no hay guerra, acá no existe nada. Lo que haya pasado en el pasado, no hay que meter el deporte en el medio de la política y de muchas situaciones que nos han tocado vivir a nosotros o a ellos. Tener en cuenta que esto es deporte y el deporte es sano y sobre todo, para darle ejemplo a los más chicos, porque los más chicos tienen que crecer sin ese ánimo de violencia, sino que somos países hermanos, nos tenemos que respetar y nos tenemos que ayudar también.